Área del cuadrado, ¿cuál es? Dímela sin mirar. ¿Te la sabe o no? ¿Y el perímetro? El perímetro. Si tengo un cuadrado de lado 5 centímetros, ¿su área cuál es? El área, el área. Muy bien. ¿De rectángulo? Muy bien. ¿Un sobre cuánto puede medir? ¿20 centímetros de ancho por 10 de alto? Entonces, ¿su área sería 20 por 10? Muy bien. ¿Del triángulo? ¿La del triángulo va a ser fuerte en la partida de 1? Sí, va a ser fuerte en la partida de 1. Te digo como el de la serie, ¿por qué tocas? ¿Por qué dudas si te lo saben? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Fíjate, que esto es así, no por casualidad, sino porque si yo con un rectángulo y lo divido en dos partes, por la diagonal me queda un triángulo. El área de esto tiene que tener que hacer una mitad de la mitad de la mitad de la área de rectángulo. El rectángulo es un triángulo que va a ser por la altura, el triángulo que va a ser por la altura partido de 2. vamos a una piscina triangular de base 10 metros y de aquí a aquí que mida 5 metros y le tengo que comprar para taparla en invierno tú sabes un plástico de ese, para tapar piscina entonces el área es base por altura partido 2 25 metros cuadrados luego me lo tengo que recortar para que tenga esa forma el rombo diagonal mayor por diagonal por diagonal menor partido 2 muy bien diagonal mayor por diagonal menor partido 2 otra piscina de 10 metros por 6 metros a ver cuantos metros de tela de esa rara tengo que comprar 30 metros cuadrados venga más figuras romboide eso que es un romboide que es un romboide ya pasa así ¿no? yo no pues el área es igual que la de rectángulo porque al fin y al cabo es un rectángulo que lo tumbas así un poquito entonces el área es que ocupa la misma el área es base por altura también para que voy a cenar si ya lo sabe del círculo ¿cuál es el área del círculo? pi por el encuadrado ¿y la longitud? ¿la longitud? el área es igual a pi por el encuadrado eso es el área por el pi por el dos pi r dos pi a ver para que no se te olvide hay un va por allí por la circunvalación que viene a Andalucía que se llama don pierre ya me has dicho donde vive la has liado ya sé donde vive sé donde vive y me queda con tu cara te puedo poner a estudiar inglés que está atento a esto y no me gusta tienes que estar lo que está don pierre ¿sabes donde? pues ya está en ese bar está tú le preguntas ponme una cerveza y la longitud de la circunferencia te la dan ¿qué significa don pedro? digo yo entonces si tengo una piscina redonda de radio 5 metros si doy vuelta alrededor ¿cuántos metros recorro? dos pi por cinco es diez pi treinta y uno coma cuatro metros y si quiero compratela para para ponerla encima es pi por el radio al cuadrado pi por veinticinco que es setenta y cinco y algo setenta y ocho coma cincuenta y cuatro luego luego la calculadora te lo da ya shift que sale pi con con diez cifras decimales ya está bien eso ya depende de lo exacto que tú lo quieras hacer el trapecio ¿cuál es el área del trapecio? da igual el área del trapecio es la misma bebé 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 hace partido acuérdate bebé hace bebé hace o hace bebé hace bebé hace bebé luego lo parten dos ¿quién hizo lo de partir bebiendo? el mundo de la biblia ¿cómo era? el tío hace que era un rey sabio Salomón Salomón en trapecio hace bebé y lo divido entre dos por ejemplo un trapecio de base mayor veinte y base menor ocho y altura cinco sería veinte más ocho por cinco partido dos entonces veintidós catorce setenta si fueran metros y ahora vamos a por la más bonita de todas que el área de un polígono regular ¿eso lo habéis dado celeste o no? perímetro por apotema partido dos que si p para partido dos ¿no? ajá o p por címetro yo le pongo ap un hexágono por ejemplo claro de un hexágono te dan el lado imagínate que el lado mide diez centímetros tú el apotema no te lo tienen por qué dar porque tú lo puedes calcular porque un hexágono tú sabes que todos estos son triángulos equiláteros que no lo vas a poner ah vale ¿cómo calculo el apotema? pues me cojo el triángulo equilátero lo divido en dos y sé que esto mide diez y esto mide cinco entonces tengo que calcular el otro cateta entonces yo digo hipotenusa al cuadrado es igual a un cateta al cuadrado más el otro cateta al cuadrado apotema al cuadrado igual a setenta y cinco y sin hacerlo yo sé que el apotema mide ocho coma sesenta y seis ¿por qué? porque tengo superpoderes ¿y por qué se le hizo de la que la he hecho más veces? bueno dos o tres mil veces la habré hecho ya en mi vida entonces sabiendo que el apotema mide ocho sesenta y seis que el área sería perímetro que es la suma de todos los lados son seis lados de diez seis por diez por apotema partido dos doscientos cincuenta y nueve coma ocho metros cuadrados si fuera una piscina de esta forma por ejemplo bueno he puesto centímetros vamos a poner centímetros cuadrados taketa con el